Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Somos una familia minera, arranca con mi abuelo, hace unos 40 años, junto con sus hijos, que son 5, 4 varones y una mujer, los cuales mi abuelo ya está fallecido, y sus 5 hijos están en actividad dentro de la empresa. Yo soy la tercera generación, y ya hay hijos nuestros trabajando, que sería la cuarta generación. Es una empresa que se dedica básicamente a la producción de bentonitas, de atomitas, yeso y piedras ornamentales en la zona de los Menucos. Estamos en la provincia de La Pampa, en Neuqueño, en Río Negro. Son las 25 de Mayo, zona de Zapala, Balcheta, General Roca y Menucos. Dentro de este yacimiento tenemos 20 personas trabajando, más todos los externos, y dentro de todas las estructuras de la empresa somos 120, más todos los que nos hacen trabajo por fuera, digamos. Básicamente eso, y son minerales que se utilizan, y uno los va a poder ver a diario, si quisiera, en una casa, por ejemplo. El revoque de la pared, las placas de yeso en el techo, el inodoro, el lavamanos, todo está hecho con minerales. No todos de la zona, pero sí son todos minerales. El piso, el hormigón, la arena. Todo lo que uno ve en lo cotidiano está vinculado a la minería.